Una comisión de trabajo enviada por el primer secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz Canel Bermúdez, y encabezada por Jorge Luis Tapia Fonseca, viceprimer ministro del país, analizó la situación actual que enfrenta la provincia de Granma ante las intensas lluvias. La comitiva integrada por Jorge Luis Broche Lorenzo, miembro del secretariado del Comité Central, el general de división Ramón Pardo Guerra, jefe del Estado Mayor de la Defensa Civil, y los máximos dirigentes de los ministerios de la Agricultura, Industria Alimentaria, Comercio Interior, Construcción, entre otros, se preocupó por los principales daños examinados hasta el momento. Yanay Cicaponápoles, miembro del Comité Central y primera secretaria del partido en Granma, analizó los esfuerzos que se han realizado en las regiones más afectadas y el empeño en preservar las vidas humanas. Yanay Citerri Gutiérrez, gobernadora de la provincia, expresó que los municipios más afectados resultan Iguaní, Bartolomé Mazó, Yara, Guisa y Manzanillo. Agregó que los embalses se encuentran a más del 88% de su capacidad y vierten 5 en estos momentos. En la reunión de trabajo se dio a conocer que hasta este viernes se encontraban 7.259 personas protegidas, la mayoría en casas de amigos y familiares. Se estiman 469 comunidades inundadas y más de 10.000 viviendas afectadas. Informó asimismo daños en 907 hectáreas de cultivos varios, frutas, hortalizas, vegetales y tabaco. El viceprimer ministro trazó estrategias de trabajo para llegar lo más pronto posible hasta las zonas incomunicadas con productos de primera necesidad para garantizar la alimentación y atención a los afectados con prioridad. Igualmente verificó el abasto de agua potable, la situación del servicio electroenergético y las comunicaciones, el traslado de embarazadas a término y enfermos críticos, la situación de los viales, la vitalidad de la agricultura, el acopio de viandas, entre otros. En el grupo temporal de trabajo se analizó previo a este encuentro que está interrumpido el paso hacia varios territorios. Marcelo Citzayas, director del Centro Provincial de Meteorología, alertó que aún pueden ocurrir fuertes lluvias, lo que complejiza el escenario actual y llamó a no confiarse ante la posible mejora de las condiciones climáticas, teniendo en cuenta el escurrimiento de los ríos y el vertimiento de los embalses. El teniente coronel Luis Escalona, jefe del órgano de la Defensa Civil Provincial, expresó que la situación es compleja y se requiere un comportamiento organizado y consecuente. Desde Gran Más, Celia María Reyes Casate, para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana.